Hola a todos, hoy nos desplazamos hasta el centro de convenciones Norte y Fema, donde tendrá lugar el primer congreso de Industria Conectada 4.0. Vamos a conocer cuál es el papel de Telefónica en esta cuarta revolución industrial. El hablar de Industria 4.0, el hablar de transformación, no es desde nuestro punto de vista una opción, es una necesidad. La revolución tecnológica que estamos viendo es cuatro veces el tamaño de lo que fue la revolución industrial y por lo tanto va a cambiar la sociedad, va a cambiar la cultura, va a cambiar la economía, va a cambiar la forma de hacer negocios y por supuesto va a cambiar al ciudadano y por lo tanto al cliente. Viene otra oleada que es quizás incluso más potente, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el desarrollo de sistemas cognitivos, la realidad virtual aumentada o mejorada. Ya estamos hablando del 5G, el 5G será cien veces más rápido y mil veces más capaz, la inmediatez va a eliminar la latencia y por lo tanto va a dar lugar a lo que se llama el internet táctil y por lo tanto los coches autopilotados o las cirugías en remoto van a ser posibles. El papel de Telefónica es ser un habilitador y un socio confiable para la transformación digital en las empresas y en la administración pública y esa visión tiene que venir acompañada de una capacidad para materializarlo. Tener un papel en la industria, en la producción, en la distribución también y en adaptarnos al modo de consumir esos bienes de consumo. Bueno Vicente, cuéntanos dónde estamos, qué vamos a ver hoy en el stand de IoT. De manera pública presentamos por primera vez la nueva identidad de Telefónica en el ámbito del Internet of Things. La visión que tenemos es Take Things Further, llevar las cosas más lejos. Hay tres pilares fundamentales que nosotros hemos traído aquí. Uno está basado en los nuevos dispositivos, otro es la conectividad y luego una serie de capas de servicios que estaría por encima. Nos imaginamos que estamos en la montaña, en un sitio donde no hay cobertura, donde no hay red móvil, pero hay un equipo de rescate que está buscando a alguien y necesita comunicaciones. Es una red móvil en sí misma. Somos capaces de obtener información real de motor del vehículo que nos permita poder hacer mantenimientos eficientes del coche, así como implementar acciones que hagan mucho más eficiente y reduzcan los costes del vehículo. Es una herramienta que nosotros hacemos monitorización de las fábricas para que conozcamos en un punto centralizado cuánto se está consumiendo y basado en esto, saber cuáles son las medidas que el gerente de la fábrica puede hacer para reducir los costes de energía. Esto no es una época de cambio, es un cambio de época.